Hola, soy Héctor Ramírez y soy imparable. ¿Cómo llegaste al paratiro con arco? El proceso paratiro con arco, nosotros en el 2019 hicimos una carta para solicitar un entrenador para que habíamos nueve deportistas de discapacidad, iniciamos los nueve, pues los otros se fueron retirando, al último quedé yo solo entrenando, ya después del proceso de que iban a construir la villa y pues dejé practicar hasta el 2021, para inicios del 2021 que nuevamente retomé en el proceso de tiro con arco. ¿Cómo fue tu proceso en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023? Desde un inicio pues siempre he estado siempre entrenando bien, desde el 2021 para adelante y pues ya en el 2021, en el 2022 tuve varias competencias, que estuve siempre entre, ya entre los primeros y pues quedé segundo con otro compañero y pues a él fue fijo para el 2022 para clasificarlos para Panamericanos y pues también me eligieron por votación, gracias a la confianza del profe Felipe y pues de otro entrenador que votaron a favor mío para elegirme como Selección Colombia en ese momento y pues gracias a Dios nos ganamos el cupo para estar en los Panapanamericanos y en el 2023 pues ya nuevamente en todas las competencias pues ya gané en los nacionales y pues estuve de primeras, entonces por eso ya me eligieron para ir a mí solo en los Panapanamericanos. ¿Cómo fue ese momento en el que te enteraste que clasificaste a París 2024? Fue muy gratificante porque pues ya habíamos estado en República Checa y pues no había tenido buenos resultados entonces llegara en Chile y pues hacer romper hasta mi propia marca que tenía aquí en Colombia que tenía 596 puntos y allá ya hice 521 puntos, ya superé, rompí mi propio récord de la marca nacional que tengo acá en Colombia y pues aparte de que ya tengo la marca para que exigían que es la marca mínima de 570 puntos y pues me fue super bien. ¿Cómo te estás preparando para dar en el blanco en París 2024? Pues estamos en ese proceso, hay varias preparatorias como estuvo ahorita la de Dubái que estuvimos en Dubái y pues entrenando fuerte, ahorita por lo menos estamos nuevamente en concentración para ir a Brasil, probablemente vamos a Brasil ahorita a otra competencia que hay y seguir entrenando fuerte. ¿Cuáles son tus expectativas en los Juegos de París 2024? Pues mis expectativas es estar entre los mejores, seguir sosteniendo la marca que tengo y seguir mejorándola, pues batallar en los primeros puestos pues ya depende de que siga dando el mismo rendimiento y pues la idea es seguirnos preparando cada día más para estar entre los mejores del mundo. ¿Qué vas a llevar de Colombia a París 2024? Lo básico, pero igual hay veces lo que uno echa es galguerías, galletas, cosas, paquetes a veces, porque muchas veces se antoja uno de algo y allá no hay, usted sabe cómo es el tema de salir de las villas deportivas, si se puede salir y pues es lo que se echa. Muchas gracias Héctor. Muchas gracias a ustedes y a todos y pues a Colombia por la confianza, el voto de confianza, al profe Felipe por todo el apoyo que me ha dado este tiempo de entrenamiento, de todo lo que he surgido desde el inicio y a lograr hasta donde estoy y pues estar por Colombia para dar y representar a Colombia de la mejor manera posible pues seguir dándola toda.